ahora tío que anda haciendo y eso porque oye que ven no traigo nada de ser yo dije pues ella es frate y me tiene que darse ahora tío y ya comió a lo mejor en ayunas con esa cuerda de alta que me di oye se me chingó unos chetos con salsa es que no he comido de ese me deja quedo de hacerme unos jockeys en la mañana de desayunar de ese no hizo nada y ahorita ni siquiera he comido deje que es eso desayunar la chingada nombre yo me chingue en la mañana fíjate me levanté me chingue un té de genjo cuando ven repeton este es que es más del amor de la amastad de la amastad por eso ando repeton oye en la mañana me chingue un té de genjo un té de genjo y también este con unos chorro maíz y esas ratetas me acabo de comer unos unos chetos con harta salsa con 50 de salsa no hombre ven buenos ven sabrosos ahorita ya no nada del estómago macio pues que ya no ven lleno oye y ahora pasa de la panera me chingue un yo 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 de azúcar y de la chica si pues ya es frate y hombre está ando como saco de licuoy ando como ven saco de licuoy como que siento ganas como de echarme un bailón o algo en cena no sé, como que quiero ir a un bailecito este, como quiero zapatearle pues por eso me chañé chivalos, vamos al pobre, vamos al club, no quieren ir al club no les dejan las chivalas, no les dejan las baby, no hombre así no son los chivalos no quieren festear, ya no quieren ir al club, ya no quieren hacer nada de esta ya no quieren festear si no traen nada en el estomago nada de esta hijos de la chinga ahora hoy no hombre no hombre, no es econólico